¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con dos sándanos? ¡Laburar, laburar! ¿Laburar? Sí, laburar. ¡Falso! 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 ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Son amigos! ¡Son malditos! ¡Son amigos! ¡Malditos! ¡Que repite lo que dicen los boludos del pueblo! ¡Sí, sí! ¡No, sí! ¡Tú lo tenés vos! ¡Porque yo soy profesional! ¡Yo también soy profesional! ¡De que che! ¡De que che! ¡Malditos! ¡Se robaron el país! ¡Malditos! ¿Por qué no hacés videíto diciendo cuánto está el dólar? ¿Por qué no hacés videíto diciendo cuánto está el dólar ahora? ¿Por qué no hacés videíto diciendo cuánto está el dólar ahora? ¡Videíto! ¡El país explota! ¡El país explota! ¡El país explota!